Hola a todos, aquí MSGamerales, estamos aquí con el análisis del Gran Premio de Malasia en una ciudad con un nombre impronunciable, super raro, pues bueno, análisis de la segunda carrera de la Formula E, como ya dije en el anterior vídeo, tardan dos meses, no sé por qué tardan dos meses desde la primera carrera que fue en China, y nada. Pues no sé cuándo será el siguiente Gran Premio y en dónde, no lo he mirado aún, sé que este vídeo lo traigo un poco tarde, pero después de hacer el análisis de la Formula E o no y tal, pues quería descansar un par de días y no traerlo todo tan seguido, como siempre. Pero bueno, la pole fue para Nicolás Próspero, fue sancionado con 10 posiciones por el accidente que ya sabéis de China, el que conté con tantas ansias ahí. Así que, tras la sanción, el primero será Oriol Serbia, un español. Buena clasificación de Yarno Trulli también que sale al cuarto, Sanber segundo, tenemos a Carun Chandock el quinto, a Nelson Pickett Jr. el sexto, y tenemos a tercero a Daniel ABT, si no me equivoco. El séptimo, Nick Hayfield, que en esta carrera ha vuelto a tener mala suerte con el equipo Venturi, y luego octavo, su compañero de equipo, si no me equivoco. No, perdón, octavo Bruno Senna, el sobrino de Ayrton Senna. Salía octavo en esta carrera. Matthew Braham, salía el noveno, estas son las posiciones de la clasificación, contando que salió la sanción de Prost. Antonio Félix da Costa, que sustituía a Sato, décimo. Nicolás Prost, un décimo. Estefén Sarrazin, décimo segundo. Y bueno, lo que he dicho antes, da Costa sustituyendo a Sato, era lo contrario. En el anterior gran premio fue el que sustituyó Sato a Da Costa, porque tenía competición del GTM, así que Sato en este gran premio no está. El décimo tercero fue Fran Montañí, protagonista de la anterior carrera, también poniendo emoción. Y también la ha puesto en esta carrera bastante. Y me he hecho el acerruti décimo cuarto. Bueno, la salida, en salida normal, la salida bastante limpia en la primera curva, si no me equivoco. Sale bien Oro del Serbia, y también sale bastante bien Heyfield, y también sale bien Jaime Algasuari en la parte de atrás. Es tan estrecha la curva que muchos pilotos se tienen que ir por fuera, porque es que no hay espacio prácticamente. Así que Oriol Serbia mantiene la primera posición, y la segunda está... Sandberg, sí, Sandberg, bueno. ¿Trimeras vueltas? Pues Montañí también está intentando atacar a gente, intentando montar posición, salía bastante atrás. Y están... El circuito es parecido al de China, en el sentido que pasan muy cerca de los muros. Todos los circuitos son urbanos. Así que nada, no creo que este análisis sea muy largo, sinceramente. Pero bueno, en la primera vuelta... Bueno, hay un accidente. En la primera vuelta ya, entre las dos chicas que son Katarina Lege y Michele Acerruti, pues intenta adelantar Katarina Lege a Michele Acerruti. Lo que pasa es que se le va de atrás, chocan, y... Creo que tuvieron que abandonar las dos, si no me equivoco, no sé, ahora no me acuerdo muy bien. Y luego en la cuchara, que no es una arquilla, es una puta cuchara, porque es una curva flipante del circuito, que es un poco chapuza. Pero bueno, Montañí se queda cruzado y todo el mundo intentando esquivarle como pueden. Todo el mundo intentando esquivarle como podía, al final no se tocó a nadie, pero Montañí creo que tenía un poco... Un poco la delón dañado, pero pudo seguir perfectamente. Y nada, sale el safety car y estuvo un par de vueltas. Y... En la vuelta 5, se retira el safety car y veamos un vuelo muy bonito entre Samber y Oriol Serbia, que empieza... Le intenta adelantar Samber y Oriol Serbia se defendía, estaban los dos buscando atracción. Y es que estuvieron 3 o 4 curvas seguidas intentando entre los dos buscándose atracción. Pero al final, creo que Samber lo consiguió adelantar y a partir de aquí Oriol Serbia perdería unas cuantas posiciones. Luego por detrás, más hacia atrás, había un grupo entre el señor Piquet, estaba Heifel, también estaba Montañí. Y en una de estas Montañí le tira el coche a Heifel y lo estrella contra el muro. Y pues sale el safety car otra vez. Y Daniela BT para muy pronto, en la vuelta 10, a cambiar de coche, con lo cual iba a llegar bastante justito al final, ¿no? Pero en una estrategia un poco suicida, pero lo hizo. Y llegó muy mal al final, ¿no? Y Montañí, sinceramente, creo que está jugando en plan a la play. Porque es que, madre mía, madre mía lo que hizo ahí a Heifel, increíble. Pero es como Grosjan ahí con Weber en un Gran Premio de Japón que se lo llevó por delante así. Así porque sí, o sea, está jugando. Parece que está jugando la play Montañí, ¿eh? Sinceramente. Sale el safety car otra vez y tal. Y se va sobre las vueltas en las que empiezan las paradas. En la 13, por ahí empezaron las paradas. Pero Oriol Serbia, estos ahí, sacaron bandera amarilla. Y más o menos, en la vuelta 18, paró Oriol Serbia junto a bastantes coches que estaban... Oriol Serbia estaba cuarto en ese momento porque había perdido algunas posiciones. Porque había un grupito ahí también. La verdad es que, en las paradas, como en la primera carrera, pues... Con la primera carrera cambia las posiciones completamente. No hacen las paradas. Y Nicolás Prost y Bohemi, que son los dos Adams-Renold, se ponen muy arriba. Se ponen arriba. Y Bohemi, que también salió de los últimos junto con su compañera porque el coche no llegaba al peso mínimo exigido. Entonces, pues, salía desde muy atrás. Y las posiciones se revolucionaron completamente, ¿no? Bueno, pasamos ya directamente a la vuelta 23-24, en la que Nelson Piquet Jr. intenta adelantar a Trulli y le cierra. Le cierra completamente. Y yo creo que... Que fue un poco guarra de Trulli también. Y Nelson Piquet rompe el coche y tiene que abandonar. Se mete en una escapatoria y ya abandona. Y no se produce safety car ni bandera amarilla porque estaba en una escapatoria y no había peligro. Bueno, luego por delante vemos también la batalla que he dicho antes entre Nicolás Prost y Bohemi. Y Daniel A.B.T. que estaba por ahí de los primeros pero tenía la batería muy descargada porque paró muy pronto. Entonces tuvo que bajar el ritmo. Al final perdió muchísimas posiciones y lo adelantaron casi todos. Luego Bruno Senna también que estaba haciendo una gran carrera. Que con el Maidra Racing estaba haciendo una gran carrera. Y tenía las baterías porque había estado ahorrando energía. Y tenía las baterías un poco más cargadas que Nicolás Prost que empezó a perder posiciones. Y en una de estas lo intentó adelantar pero se pasó de frenada muchísimo y acabó enfotrado contra el muro. Se pegó una hostia bien fuerte y al final... Esto fue en la última vuelta y tuvo que abandonar. Bueno, y eso, al final ganó Samberg. Bueno, como digo, ganó Samberg que hizo una carrera impecable. Hizo un carrerón. Adelantó a Elriol Serbia que perdió muchas posiciones y quedó al final el séptimo. El segundo, el líder del mundial actual con el equipo Audi Sport A.B.T. Que es Lucas Di Grassi. Tercero y podio Sebastián Bohemi. Cuarto, Nicolás Prost. El quinto, Llorón D'Ambrosio. Que por cierto, Nicolás Prost se llevó a dos puntos por la pole. No, espera, tres puntos por la pole. No sé si eran tres por la pole y dos por la vuelta rápida. No sé si me equivoco. Pero bueno, si eran puntos por la pole, ese es el caso. Porque aunque le hayan sancionado, él hizo la pole. Así que cuenta como pole. Según pone aquí en la página oficial. Luego, Karun Chandoké 2, sexto. Oriol Serbia, como dije antes, séptimo. Antonio Félix de Acosta, octavo. Y Jaime Elgar Suárez y noveno. Pero se llevó la vuelta rápida, con lo cual tiene dos puntos, si no me equivoco. Dos o tres, no sé. Creo que son dos. Así que bueno, pero unos puntos de Jaime Elgar Suárez, si no me equivoco. Porque creo que en China no puntuó. Y nada, abandonos Nick Hayfield, Michel Acerruti y Yarno Trulli al final también tuvo que abandonar. Y Katarina Lech también abandonó por el accidente. Y Michel Acerruti también. Nelson Pickett por el accidente que comenté antes. Y Montañí también. Que en una de estas, después del toque con Hayfield, pues intentó adelantar a Bruno Senna. Y le tocó, se cargó el alero en Montañí y salió con una vuelta de desventaja. Porque se lo cambiaron y estaba atascado, estaba debajo del coche. Y en vez de cambiarlo, pues porque no podían sacarlo, se lo partieron a hostias. Y al final consiguieron cambiarle el morro. Pero salió con una vuelta de desventaja, ¿no? Y nada, ¿no? Bruno Senna que como digo, se pegó la hostia en la última vuelta. Y nada, diez minutitos de análisis, más resumen. Pero bueno, ya dije en el primer vídeo que estos análisis van a ser mucho más cortos que los de la Fórmula 1. Lo que pasa es que duró 22 minutos el primero porque estuve hablando mucho tiempo sobre lo de Nicole Spross. Y también estuve hablando unos 7-8 minutos sobre de qué iba la Fórmula E. Entonces por eso tardó 22 minutos, ¿no? Pero realmente en la carrera hablé de ella unos 11-12 minutos. Así que nada, diez minutos y medio. Espero que os haya gustado este análisis, resumen. Nada más preocuparte que me despido. Adiós. 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 Adiós.